¡Salvete, amigos de Mos Religiosus! Bienvenidos a esta nueva receta de Mola Salsa y a este nuevo vídeo que vamos a hacer hoy. Os prometimos hace tiempo una nueva receta sobre la Mola Salsa. Entonces, en este caso no os vamos a traer una, os vamos a traer dos. Y además, un extra más, para que veáis. Lo que vamos a realizar hoy va a ser dos recetas nuevas sobre la Mola Salsa. Ya sabéis que la Mola Salsa, podéis encontrar un vídeo de hace tiempo publicado sobre esas galletitas que son el precedente a la hostia cristiana actual que se da en las misas. Bien, pues la Mola Salsa, hay de hecho la galletita que hicimos, realizaremos otro vídeo, además de este, sobre otra receta de la Mola Salsa, solo de la galletita. Otra variante, otra forma de realizar esa oblea de la Mola Salsa. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer son dos recetas más sobre la Mola Salsa. Según los autores que han estudiado sobre este tema. Bien, pues los ingredientes que tenemos. Agua, que tenemos por aquí. Harina de trigo. Sierde, espelta o tostada mejor. Sal de roca. Para que veáis la sal de roca, veis aquí dos trocitos, ¿vale? Que nos lo regaló Juan Melchor, al que saludamos aquí. Y agradecemos también este detalle que hemos, digamos, encontrado en esta forma de escamitas o laminitas, que en el supermercado no se va a poder encontrar, lo más seguro, porque estuvimos buscando por varios y no se encuentra. Hay una marca que se llama Sal Roca, pero no es sal de roca, sino es sal marina ayudada. Y en varios herbolarios también lo hemos buscado. Entonces, lo hemos encontrado en uno de ellos, aquí en Madrid. Y afortunadamente tenemos esta pequeña bolsita, esta muestra. Para que veáis una diferencia, ¿vale? Tiene, por ejemplo, esta forma de piramidal, troncocónica, que la sal yodada no te lo da, ¿vale? De crecimiento, digamos, del sodio o de los minerales de la sal de roca. Y aquí tenemos sal normal mezclada con harina. ¿Por qué? Esto, según un autor, que se llama Prondosquimi, dice que es la mezcla de harina con sal, nada más. Y esto sería la mola salsa, para él, ¿vale? Y esto sería esparcido por encima de la víctima, del animal, además de los instrumentos que se vayan a utilizar para el sacrificio, ¿vale? Entonces, harina y sal. Esta es la mezcla. Esta es una receta, así de sencilla. La segunda, y aquí viene el extra, es que vamos a hacer primero un muries. ¿Un muries qué es? Un muries es una salmuera. Una salmuera, como se hace hoy en día. Agua con sal. Más sal en proporción, ¿no? Es un 80 gramos de sal por litro. Y en eso, en esa, digamos, mezcla, lo que se va a batir, se va a... Y ahora lo vamos a realizar, ¿vale? Primero, tengo que machacar la sal de roca, para luego mezclarlo con el agua. Echaremos un poquito más de agua, un poquito más de sal, para que haya una salmuera y veáis la diferencia. Esa salmuera también se utiliza como conservante, tanto en época romana hasta el día de hoy. Y en recetas como, por ejemplo, pescado a la sal, que se hace al horno, se pone una cubierta de sal en el pescado o en la carne o lo que se vaya a hacer, y se pone al horno y ese agua que se evapora hace endurecer la sal. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y eso es lo que utilizaban en época romana para hacer la mola salsa. Bueno, lo que hemos hecho, la mezcla de un poco de agua con sal, ¿vale? Solamente como muestra para el vídeo, pero ahora vamos a hacer más y vais a ver el resultado. Bueno, aquí tenéis el muries, ¿vale? Esta masa de sal cocinada y que, según Festo, hay que cortarla o la cortaban con una sierra de hierro. Como opinión personal, me extraña mucho que sea de hierro, porque hay algunos autores, como por ejemplo Plinio, que nos dice que los ingredientes de un sacrificio, tanto animal como vegetal, cruento o incruento, no podían ser utilizados instrumental de hierro. Pero bueno, dice Sineferro. De hecho, bueno, pues vamos a hacer caso a Festo en este caso, para que hacer la comprobación. Vamos a hacer un poco de arqueología experimental. ¿Por qué? Porque las vestales, por ejemplo, que teóricamente hacían la mola salsa, que realmente no la hacían ellas. La hacían unos cocineros preparados o cocineras, porque ellas no podían tocar nada que estuviera muerto. Entonces, hay elementos que siempre se nos ha quedado en la memoria, que eran las vestales, ¿no? Como hoy lo han heredado las monjas, que hacen los pastelitos y hacen los dulces, etc. Bueno, pues en este caso lo hacían unos cocineros para que no tocaran aquello que no estuviera muerto. Vamos a cortar y ver la consistencia. ¿Veis que se corta bien, que tiene consistencia y que no se dé, digamos, que se consolida o que se queda sin que se caiga nada de la sal? ¿Vale? Eso quiere decir que está el muries bien hecho, bien consistente. ¿Vale? Incluso si lo movemos, apenas se cae. ¿Vale? Pues ya que lo hemos cortado, lo que vamos a hacer ahora mismo es mezclarlo con harina. ¿Vale? Con la harina que teníamos antes, hacemos la mezcla. Vamos a hacer una pequeña parte, ¿vale? Solo es harina, en este caso, y el muries, ¿vale? Que va a dar como resultado la mola salsa que nos dicen autores, como por ejemplo, Ramsey, Fraser, Wilfang, Schilling, que dicen que es agua, sal y harina cocinada. ¿Veis? La harina, la sal cocinada. Y ahora esto, de nuevo, hay que hacerlo, pasarlo por el horno. De hecho, nos dicen los autores clásicos que hay que hacerlo en un cuenco de barro, etcétera, etcétera. Vale, vamos a echar esta mezcla, ¿vale? Para hacer la muestra de lo que va a ser parte de la mola salsa, lo vamos a mezclar. Y ahora, a continuación, le echaremos el agua. Una vez que le hemos echado el agua, lo vamos a volver a cocinar, ¿vale? Entonces, veréis el resultado del cocinamiento, digamos, por así decirlo, de este tipo de mola salsa. Bueno, aquí tenéis tres resultados de lo que hemos hecho hoy. Aquí tenéis el muries, ¿vale? Que es esa masa de sal cocinada, esa masa de muera. Parte de esa sal con harina no cocinada, ¿vale? Entonces, esto es, según algunos autores, lo que se esparciría por el lomo del animal y el instrumental. Y esto, que parece una masa sin forma así centrada y tal, es esto mismo, pero cocinado con agua. Lo que va a dar como resultado es esta masa, que no es uniforme, sino que de aquí va a derivar lo que es las galletitas de la mola salsa. De aquí ya cortaremos un trozo para hacer esas galletitas. Entonces, veis tres pequeños ejemplos de lo que sería una mola salsa y el muries. Ya sabéis que, por ejemplo, Marcial 754 nos dice que es un pastel salado, una oblea o una galleta, que podría ser, en este caso, el ejemplo que hemos puesto aquí. Luego, por ejemplo, el muries, tenemos aquí, que hemos cortado antes con la sierra, con un cuchillo de hierro. Prostokinin nos dice que es harina y sal mezclada, como es este caso. Lo que pasa es que, en este momento, lo que hemos utilizado es sal de roca, pero se puede utilizar sal marina yodada, fina, normal, de cocina. Ramsai, Fraser, Wilfang o Exilin nos dice que es agua, sal y harina cocinada. La sal cocinada, que es esta de aquí, mezclada con la harina, que es lo que nos da este resultado. Hemos utilizado la receta de Wilfang, que es sal de roca, o la teoría, mejor dicho. Esperamos que os haya gustado y compartáis con nosotros vuestra receta de mola salsa, así como los resultados de la misma. Ya sabéis que podéis compartir este vídeo, comentar, darle a la campanita, suscribiros, tanto en Facebook como en Instagram y aquí en YouTube, para que estéis atentos a los nuevos vídeos y publicaciones que vayamos haciendo, así como las recreaciones que estaremos realizando en este año. Con todo esto, esperamos que os haya gustado y nos comentéis. ¡Un valete, amigos!